¡Adiós! 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 ¡Al cos verd sópo! Eléctano. Amén. El estado del último estado del feliz Porque el lamento de su país cuando te esculto Se nos da la luz, el lamento de la gente Y en esta diferencia donde teníamos gente No puedo dar gente que no te gusta Ese busque es maestro, me gusta el mundo El poder de su lugar ¡Se le ha caído! Viva el grupo street The street, the street Se le ha caído Lo escucho al dormir Salva, la vista, la vista, la vista, la vista Salva, la vista, la vista, la vista Se le ha caído Poner ese ritmo al brín Se le da, me hace más feliz Habrán días alegres para vivir Habrán momentos que nos quisiera repetir Pero no voy a salir y bailar, bailar el sol Si en este momento no hay nada mejor Vuelve, selecta Vuelve, selecta Selecta, selecta, almighty perfecta Lumbumba, no te vayas con la chica que te infecta Lumbumba, llegado con fecha y con el millón Lumbumba, llegado para cantar a los de la nación Peleando con tu neguín, sigue rodando, me sigue linchando Perdimos a ti y perdimos a tu bebé como si vamos contigo Se le da, se le da, se le da Se le da